Pues eso, la creencia del karma, pues dar a entender que se te devuelven esas acciones en tu boca o en tu beneficio. Y ahí, la palabra estelar del día de hoy, karma. Karma, calmémonos entonces. 7.46 minutos, estamos en revista, hora estelar. No me convence el karma. Puede que sea eso por hoy. De los creadores de Alcantos, que nos hacen bien, chiquitos de la edición de tu vida.